¡Rubita, espera! ¡Madre mía! ¿Tienes idea de lo dificilísimo que es seguirte el ritmo? ¡Vamos, Eugene! ¡Es mi primer viaje fuera de corona! ¡Es como si acabásemos de empezar un nuevo capítulo de nuestra vida! Algo parecido estaba pensando yo. ¿Es que no te hace ilusión descubrir a dónde nos llevarán estas rocas? Bueno, vamos a ver. ¿Ilusión? ¿Seguir a un puñado de rocas siniestras? ¡Ah! ¿A quién sabe dónde? Pues claro que me hace ilusión. Estoy contigo. ¿Dónde iba a estar mejor? No haremos caso a los mapas, tenemos el sol. Y si el camino se acaba, lo creamos tú y yo. Hay tanto por conocer y por conquistar. Nuestra conquista no ha hecho más que empezar. Y cada reto será un paso que nos hará ser libres al descubrir el mundo. No habrá límites si te quedas junto a mí, siempre junto a mí. No habrá límites. Y nos llama el mundo, nos grita el mundo. Muy fuerte y juntas no habrá límites. Rapunzel, por favor, intenta no salir corriendo así. Ya sé que puedes desenvolverte tú sola, pero le prometí a tu padre que te mantendría a salvo y no me gustaría perderte en la primera semana de viaje. ¿Ya ha pasado tanto tiempo? Vas a tener que ser muy cauda mientras estemos fuera. Créeme, Rapunzel, en el mundo real no todo es diversión. ¡Próxima parada, Bardaros! La ciudad de la diversión. Cuánto me alegro de que hayamos decidido traernos a esos dos. Venga ya, Cassandra. Bardaros es una ciudad fascinante, te divertirás. Lo que supongo es algo nuevo para ti. ¡Vamos, Pascal! Es nuestra primera gran ciudad fuera de las murallas de Corona. Ya has oído, Cassandra. Vamos a pasarlo muy bien. No habrá límites, ya se acerca el cambio, las cosas cambiarán. No habrá límites, el destino es tan temil, lo voy a conseguir. No habrá límites, ahora y siempre junto a ti voy a ser feliz. No habrá límites, ese mundo espera. El mundo espera. Yo sé que espera y no habrá límites. Límites, límites, límites. ¡Bardaros! ¡Allá vamos! No digo que no confíes en el criterio de tres delincuentes de toda la vida. Pero deberías confiar en mí también. Solo quiero asegurarme de que no perdamos de vista nuestro auténtico objetivo. Lo sé, créeme, Cassandra. Yo, más que nadie, quiero respuestas. Tengo el presentimiento de que lo que nos espera al final de este camino es solo una parte de lo que nos ha traído hasta aquí. Bien, muchachos, haré otra intentona con el asunto de la proposición. Y qué mejor sitio que Bardaros, una de las ciudades más bonitas del mundo. ¡Es perfecto! ¿No te dijo que no la primera vez? ¿A aquella vez también pensaste que iba a ser perfecto? Gracias, Lance. A mí me parece muy lógico. La princesa corre libre por el mundo por primera vez en su vida. Estoy seguro de que estará deseando sentar la cabeza contigo. ¡Hemos llegado! Voy a buscar un sitio para hacer un picnic. ¡Habla! 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 ¡Habla!